Y no esté callada, Dios mío, amén, amén, aleluya, sí, señor, Señor, que mi alma te cante, Señor, y que mi alma no esté callada, que en esta tarde su alma no esté callada, en esta tarde usted sienta la libertad de alabar y bendecir el nombre del único Dios verdadero, el cual es digno de gloria, levante su mano al cielo. Vamos a ver los agradecidos del Señor, agradecidas, niños agradecidos, jóvenes agradecidos, hermanos y hermanas agradecidos. Padre nuestro, en el nombre del Señor Jesucristo, Señor recibe gloria, reciba gloria, honra, alabanza, le damos gracias por esta nueva oportunidad que usted nos está dando a cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a tener la convicción y el discernimiento de que son oportunidades que usted nos está dando a cada uno de nosotros. Y pedimos en el nombre del Señor Jesucristo que usted nos ayude a hacer provecho, a sacarle provecho a cada oportunidad que usted nos está dando, Señor, que sabemos que los tiempos se están acabando, que un día de esto la misericordia será quitada de la tierra, no habrá más oración contestada, Señor, eso lo sabemos todos, por eso le pedimos misericordia y que en el nombre del Señor Jesucristo, en esta hora en que estamos reunidos, levantamos las manos al cielo, en rendición, en humillación, en reconocer tu grandeza, en señal de necesidad, en señal de adoración, levantamos nuestras manos, Señor, de que estamos en pie de guerra, que no estamos vencidos, que seguiremos adelante en el nombre de Jesucristo. Gracias te damos, Señor, y por eso te pedimos que tomes la preeminencia del culto y que tomes el dominio absoluto de todo este auditorio, de cada alma que se encuentra aquí, aún de las almas de las personas que están alrededor, Dios mío, que usted se apiade de ellos y que la cobertura del Espíritu Santo, aleluya, tome el control de todo esto, Señor, en el nombre de Jesucristo. Bendice al Pastor que trae la palabra, tu Santo Espíritu esté sobre él y así, Señor, tú nos guías y nos diriges en alabanza, tu glorioso Espíritu Santo, Señor, guiándonos también y que este pueblo sea suelto para darte gloria, que no canten solo por cantar, sino que lo lleven a su alma, lo lleven a su vida. Tenemos un Dios poderoso, un Dios poderoso, hermano, y pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo, a él sea la gloria, a él sea la honra, amén y el amén. ¿Dónde está el amén, hermano? ¿Cuántos tienen ese Dios poderoso, hermano? Aleluya. Vamos a batir esas manos con gozo y alegría. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Digamos todo. Tengo un Dios poderoso, su bendito nombre de Jesucristo. Él es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y por todos los siglos. Él tiene mi vida, hermano. Él tiene mi vida en sus manos y solo allí puedo estar seguro. Dios. Y nada tengo yo que temer, si confío en Él, todo estará bien. Diga por qué. Aleluya. Porque yo creo en Dios, si yo no soy nada. Dios me ayudó ayer, me ayuda hoy y lo hará mañana. Tengo un Dios poderoso, aleluya. Tengo un Dios poderoso, su bendito nombre de Jesucristo. Y nada tenga un Dios poderoso,守intiéndose. Sí, Dios poderoso, Areluya. ¡Oh, sí, Señor! ¡Aleluya! Porque yo creo en Dios Y de yo no soy nada Dios me ayudó ayer Y lo hará mañana Porque yo creo en Dios Y de yo no soy nada Dios me ayudó ayer Me ayudó hoy Y lo hará mañana Tengo un Dios que no cambia Tengo un Dios que no cambia Y en medio de tiempo Sigue siendo el mismo Y todo lo que hizo ayer Lo puede hacer hoy Para sus hijos Si Él mostró su poder Haciendo milagros Para ir a él Otra vez Él puede hacer Milagros en mí Y de yo no soy nada Sí, Señor Porque yo creo en Dios Y de yo no soy nada Dios me ayudó ayer Me ayudó a hoy Y lo hará mañana Porque yo creo en Dios Tengo un Dios que no cambia Tengo un Dios que no cambia ¡Vamos! Tengo un Dios que no cambia Para sus hijos Para sus hijos Para sus hijos Y de yo no cambia Y de yo no soy nada ¡Aleluya! Dios me ayudó ayer Me ayudó a hoy Y lo hará mañana Porque yo creo en Dios Porque yo creo en Dios Y lo hará mañana Que yo creo en Dios ¡Aleluya! 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 Y por todos los niños Me he perdido en sus manos Y solo aquí puedo estar seguro Y nada tengo yo que temer Y no me voy a ir, no me estará bien Vamos, Dios, ¿por qué, hermano? ¿por qué? Hoy tengo que ser mi señor Si no yo no soy nada Dios me ayudaba a ti Si no yo no soy nada Si no yo no soy nada Porque yo creo en Dios Si no yo no soy nada Dios me ayudaba a ti Si no yo no soy nada ¿Cuándo lo creen? ¿Cuándo lo creen? Porque yo creo en Dios Si no yo no soy nada Dios me ayudaba a ti Y lo hará mañana Si no yo no soy nada Dios me ayudaba a ti Si no yo no soy nada Dios me ayudaba a ti Si no yo no soy nada Dios me ayudaba a ti Y lo hará mañana Otra vez, Dios, ¿por qué? Dios me ayudaba a ti Porque yo no soy nada Dios me ayudaba a ti Dios me ayudaba a ti Y lo hará mañana Y lo hará mañana Y lo hará mañana Porque yo creo en Dios Y lo hará mañana Si no yo no soy nada Dios me ayudaba a ti Y lo hará mañana Dios me ayudaba a ti Y lo hará mañana 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 Amén Y lo hará mañana Amén Dios me ayudaba a ti Y lo hará mañana Amén 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 ¡Gracias! 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 Sus oídos están atentos al clamor de sus hijos por eso dedíquese solamente a alabar a Dios ahí es donde está alábele alábele hermano no espere que el director le diga alabe usted está aquí para alabar a Dios usted está aquí para adorar a Dios para levantar las manos al cielo para decirle gracias tú eres Dios yo sin ti nada soy tú eres el que me da la fuerza para vencer ¡Gracias! ¡Gracias! solamente alábele hermano esa es la parte suya alábele a Dios solamente alábele y denle gloria al Señor aleluya alabado sea el Señor entra por sus puertas con acción de gracia ¡A la vaca! 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 Que es la misma que le dé Para los ojos Con el humo Que es la de tu pastor Sé que él te llama Viviente del Señor Aleluya Aleluya Mucho gracia me salvó Todo y serán Todo y serán Todo y serán Todo y serán Aleluya Mucho gracia Todo y serán Aleluya Aleluya Mucho gracia me salvó Aleluya 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 A Dios sea la gloria A Dios sea la gloria ¿Habrá alguno aquí? ¿Habrá alguno aquí que haya hecho algo? ¿Habrá alguno aquí que haya hecho algo? ¿Van a estar en el culto? ¿Habrá alguno aquí que haya hecho algo Para merecer la salvación? Con más razón debería decir Aleluya Yo no hice nada Yo no hice nada Todo lo hizo Dios Y lo seguirá haciendo Aleluya Lo seguirá haciendo hermano Levante sus manos al cielo Y usted que vino al culto No a entretenerse con otra cosa Sino a adorar a Dios No somos espectadores Venimos a buscar al Señor Levante sus manos al cielo Y alabe su Dios Alábele Porque lo va a necesitar Lo va a necesitar Aleluya Gracias Señor Abra sus labios hermanito Y que un aleluya Y que un aleluya salga del alma Y que un aleluya salga del alma Que estoy aquí por gracias Señor Gracias Señor Aleluya Bendito eres Señor Gracias Señor Gracias Señor Gloria a Dios 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 Nosotros estamos aquí para adorar al Señor Todo el esfuerzo Lo que Dios ayuda a cada uno Hermano Quizás cansado Angustiado No para perder el tiempo hermano Para levantar manos al cielo Decirle Dios Heme aquí Yo reconozco Sin es imposible la vida Si Señor Sin es yo no puedo vivir Dígalo Aleluya Sin es yo no puedo vivir Dígalo 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 Aleluya ¿Visita? Allá atrás ¿De dónde viene? Ah Carigua Dios le bendiga Bienvenido Ah la hermana No estoy aquí Amén Por acá ¿Quién nos visita? Todos somos de aquí Allá atrás ¿Viene de? Brisa del Turbio Bienvenido hermano Dios le bendiga Dios le bendiga Amén Bueno hermano Este Culto evangelístico Mañana ¿Sí? Así que mañana Tenemos culto allá En Caudares Ayer estuvimos en Caudares Hubo buena asistencia Y bueno Esperamos el resultado También de la palabra ¿Verdad? Se predica la palabra Es una siembra Sí Y después Se recoge De lo que se siembra Porque si usted Va a recoger Es de lo que siembra ¿Sabe? Sea bueno Sea malo Pero estamos Sembrando la buena simiente La palabra Del Señor Hay gente Que siembra Cizaña Sí Son sembradores De discrepancia Sí Y Pero está La buena simiente La palabra Del Señor El evangelio Hay gente Que se predica Por Por contienda Así dice la Biblia Se predica Por ¿Cuántas formas De predicar el evangelio? Que dice la Biblia Por contienda Por dinero Por fama Y por testimonio Ese es el que vale El testimonio ¿Sabe hermano? Dice amén El testimonio Es lo que vale ¿Sabe? Entonces cada cristiano Tiene que dar testimonio Todos nosotros Tenemos que dar testimonio Estamos obligados Digámoslo así Por ser cristiano Dar testimonio Si damos un mal testimonio Bueno Vamos a recoger Vamos a recoger Piedras Claro Las piedras Vienen de los lisiados Como si me Pues ¿Sí entiendes? Pero las vamos a recoger Porque un cristiano No hace nada de eso Un cristiano Es un cristiano Entonces hoy en día La gente está utilizando Las redes Para tratar de hacer Cosas Y Y sin temor Hermano Sin temor Sí Entonces Usted lo que tiene Es que bloquear Esas personas Sí Hay personas Que Yo siempre le he dicho A ustedes Mire Si están Si están Haciendo algo Si es verdad Quédese quieto Y ore Y dele gracias Al Señor Y dígale a Dios Que lo ayude Si es mentira Gócese Así dice la Biblia Esa es la actitud cristiana ¿Sí o no? Entonces bueno Entonces pero Si usted ve personas Que agarran Las redes Para comenzar A hacer cosas A defenderse A hacer tóxicos Bloquea esa gente Hermano Porque un cristiano No hace eso No, no Un cristiano El profeta dijo Si usted tiene algo Contra alguien Guárdelo en su corazón Escuche Hasta que usted Ve a esa persona ¿Escuchó eso? Hasta que usted Ve a esa persona Y hable con él Ajá Esa es la recomendación Del profeta Y eso es lo que Tiene que hacer Un cristiano Este mensaje ¿Me entienden hermano? Dicen a mí Entonces Hay veces Que hay grupos Que se ponen A pelear hermanos No hermanos Sálgase De esos grupos Eso no lo Eso es lo que Vas a Lo que vas a hacer Es Y usted ve gente En esos grupos Que nunca han sido Cristianos hermanos Vamos a estar claro Vamos a estar claro Usted piensa La vida de esas personas Nunca han vivido Una vida cristiana Para decirlo así ¿Sí me explico? Que Dios nos ayude Pues ¿Está bien? Porque a la larga Todo el mundo Tiene su rol Cada uno Tiene su ¿Sí o no? Mire los toros Por más fuerte que sea Usted los agarra por aquí Y tienen su debilidad Por muy fuerte Cada persona De una u otra manera Sí Y cada uno Y es donde Dios Va a trabajar En la debilidad De cada persona Ahí Entonces Usted lo que tiene Es que Quedarse quieto Y salir de esos grupos Y esa gente ¿Sí? ¿Sabe? Sí Y usted siga viviendo La vida cristiana Amén Dicen amén Amén Ahorita las redes Se prestan para muchas cosas Y la gente Bueno Sí Pero bueno Eso no es Deje eso quieto Y sigamos adelante Amén Amén Entonces En cuanto al evangelismo Entonces salimos mañana Por la gracia del Señor Si hubieran los carros Que estuvieran disponibles Para que al final Nos va a preguntar Para ver Qué carros están disponibles Para que estemos allá Mañana En el culto Allá en ¿Cómo se llama eso ahí? Barrio de la Cruz Barrio de la Cruz En Caudares Eso es vía Agua Viva Hermano Entonces Bueno Oración por el hermano Tilma ¿Sabe? Ajá El hermano Tilma Y el hermano Juan Casanova ¿Sabe? Hermano ¿Se recuerda lo del hermano Marilu? Ah bueno Es hoy ¿Verdad? Hermano Marilu Y los artículos ¿Se recuerdan los artículos? Amén Sí, porque el domingo Que un grupo Estaba en contra De la cultura Evangelística Tampoco Tampoco Porque Aquí todo el mundo Apoya el evangelismo Hermano Aquí es una iglesia Que trabaja ¿Sí me explica? Entonces yo creo que Lo que pasa es que No tenemos que hacer Reuniones los domingos así Sí, porque El culto tan bueno Que estuvo en la mañana Y a la larga Todo el mundo se fue Con la cabeza echando humo ¿No? Como Milton ¿Verdad? Claro Lo que el diablo no sabe Es que nosotros somos hermanos Y somos amigos Y que eso no es nada Hermano ¿Verdad? Sí, sí Eso es lo que el diablo A veces no es Que nosotros somos amigos Somos hermanos Somos familia Y no podemos Y ahí vemos que Bueno y de repente Chocamos como las piedras En el río Hermano No vaya a creer Pero aquí estamos Peleando con la misma Madre No vaya a creer Amigos somos hermanos Amigos somos hermanos Estamos peleando por la misma causa Sí, sí, sí Sí, sí Amén 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 hermano Sí hermano Aleluya Amén 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 y lo levanta y lo hace da vuelta en el aire pero los tira a los pies de Cristo y ahora los domingos vamos a los dos días para hacer culto listo ahora si es verdad dice el diablo no no vamos a dedicar ese día al Señor completamente ¿verdad que sí hermano? dice amén y bueno es así entonces todo eso es esas son las cosas de que no hermano no deje de pensar somos hermanos y estamos peleando por la misma causa sí amén y ahí prueba el carácter oye hermano oye y uno dice cuánto me falta Dios mío así que tiene que verlo oye nada Señor que no se me ponga la nariz roja porque eso es mentira hermano nosotros como cristianos estábamos llamados a que le den y usted tiene que como cristiano ¿qué más me toca? pues no 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 así no es que tiene que disfrutarlo hermano ¿sabe hermano? que usted sienta que puedan decir lo que sea que le den por la cara y que usted no sienta nada y le gracias Señor eso es una victoria Dios eso prueba que su corazón está sano entonces como como usted sabe como la el hombre como siempre le he dicho que el país rompió la la frontera llenó unos camiones de basura y echó un poco de camiones de basura a ese a ese país y dijeron esto vamos a echarle basura para allá y dijo un sabio no no hagan eso no 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 agarren esos camiones y denle lo que ellos necesitan y así fue le llevaron medicina esto le echaron porquería y esto le dieron medicina le dieron comida le dieron de todo y dejaron un letrero que decía cada quien da de acuerdo a lo que tiene en su corazón que tiene porquería eso es lo que va a dar porquería y el que tiene amor gozo y bendición eso es lo que va a dar hermano si hermano si hermano entonces bueno estamos llamados a tener una vida cristiana hermano si y hay que ser probado hermano miren un cristiano sin prueba no es cristiano que le dice la biblia a nosotros que nos dice si queremos reinar con él tenemos que sufrir con él nada más vea con lo que ese es el árbol verde el señor jesucristo mire que no harán con las ramas secas si o no pero la vida cristiana es es que usted tiene que y yo estamos obligados y llamados no obligados sino que estamos llamados a dar un fruto si hermano si o no un fruto y el fruto es ¿cuál es? el amor y el amor no puede ser fingido hermano no 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 eso es mentira que la gente mire que el señor le bendiga y usted siente más maldición que bendición si hermano no no yo creo que eso tiene que salir algo muy adentro hermano bueno entonces pero si hay si la gente no tiene nada adentro ¿qué va a dar? lo que está por dentro ¿sí o no? pero bueno pero le digo hermano y dice la biblia ¿orá ¿por quiénes? por los amigos ¿por quién? ¿orá? ¿amá? ¿a vuestro enemigo? mire eso no es palabra yo eso es que tiene que amar hermano ¿sí? tiene que amar y dijo un hermano si no me amas como hermano pues amame como enemigo pero tener que amarme ¿verdad que sí? porque el cristiano está llamado a amar porque si tiene a Dios por dentro eso es hermano ¿sí o no? esa es la vida cristiana si no la tiene pues búsquela búsquela porque usted es un cristiano en etapa una etapa es fuera del tabernáculo y otra es dentro de la chequina son dos situaciones diferentes entonces pero usted tiene que buscar ese carácter ¿cuál carácter hermano? el que usted y yo amemos aún a nuestro enemigo y no es de palabra porque a usted no lo evalúa ni el pastor ni la gente usted lo evalúa es Dios y su conciencia ¿si entiende? y usted en su corazón debe saber debe saber ¿si? no tiene que tener raíz de amargura con nadie el profeta dice una raíz de amargura saca a Dios de su corazón lo saca hermano ¿qué le parece hermano? entonces eso tiene que salir del corazón y una raíz de amargura comienza con un mal pensamiento ajá entonces usted tiene usted y yo vamos a hablar de nosotros usted y yo porque estamos aquí porque es usted y yo lo que queremos ser cristianos y vamos en el proceso y estamos en el camino ¿si o no? ok entonces hermano esa es la actitud ahora entonces tiene que amar a sus enemigos tenemos que amar a nuestros enemigos orar porque os trajan y os persiguen cuando Jesús vino con el evangelio los judíos no lo aceptan es por eso porque ellos esperaban el libertador y llegó el libertador ellos esperaban que Jesús acabara a los enemigos como Moisés acabó a Egipto pero este viene y dice oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente más yo digo ay Dios ¿cómo fue que dijo? esa que le estoy diciendo aquí está miren romano Mateo 5 hasta el 7 es para la novia eso no lo puede vivir más nadie eso lo vive es la novia por eso no se puede fingir y esa es la vida cristiana ¿sabe hermano? dice amén y entonces el diablo viene para probarnos a cada uno de los hijos de Dios para saber y decir nos podemos ver pero bueno vimos entonces que la ley la ley y la gracia descubrimos que la ley no va a terminar hasta que pase el cielo y la tierra pero una gente que no ha nacido de nuevo amén hay unos que ni siquiera están bajo la ley porque están sin ley viven el que llega a vivir bajo la ley es el que se entrega al evangelio y vive según romano 7 yo sin la ley vivía un tiempo dijo Pablo pero viniendo la ley ¿no ves? revivió el pecado entonces es cuando la gente se da cuenta pero vamos a leer en el nombre del Señor vimos esa parte que pero la vamos no la vamos a repasar sino que la vamos a a tocar poquitico para recordar para que la mente se se rebobino esta vez porque echó humo el domingo ah hermano echó humo vamos a estar claros ¿sí? ¿a cuánto le echó humo a la cabeza? bueno señor echarnos agua para que nos ayude pero no echamos para adelante hermano somos hermanos ¿sí me entiende hermano? sí, sí no, no nada no somos hermanos sí el enemigo es el diablo hermano el enemigo nuestro es el diablo sí mire ni siquiera una persona que se utiliza utilizada por el diablo es nuestro enemigo ese es un instrumento del diablo pero el enemigo de nosotros es el diablo en verdad sí ¿saben? ¿ustedes creen que Jesús no era amigo de Judá? sí hermano lo que pasa es que Judá no sabía de amistad y el diablo lo engañó hermano sí y después se dio cuenta de la amistad que que era Jesús y como se se vio tan condenado que se porque no le dio valor a la amistad que Jesús le había dado entonces eso hay gente que no sabe de amistad no sabe ajá y no conocen lo que es ser amigo pues ¿sí me explico? sí, sí de repente hay gente que piensa que un amigo es alguien que le le aplaude todo ese es amigo mío no ese más bien a veces lo aborrece fieles son las heridas del que ama importuno los besos del que aborrece ¿no ves? el que ama es una persona que se sienta con usted y lo mira la cara y cualquier cosa y si lo va a reprender lo reprende así usted se le ponga bravo hermano ¿me entendió? pero lo hace con el amor y con el deseo de ayudarlo así es ese es un amigo y le habla claro hermano sí de claro de clarito de clarito así es que de repente lo puede dejar así pero como es Dios como es Dios porque así puede ser una persona que venga que venga porque cuando usted vaya a hacer algo así con un hermano tiene que orar a Dios primero decirle Señor porque cuando usted comience a orar en sinceridad van a venir a su vida todas sus debilidades todas sus errores todas sus fallas y hasta la fechoría y ahí usted tiene que decir Señor yo no soy digno mira esto tengo todas estas cosas pero ese es mi hermano Señor y esto lo va a perjudicar esto lo va a matar Señor es verdad si yo no soy Señor envía a alguien que se lo diga si yo lo voy a gerir envía a alguien que se lo diga Señor y usted está interesado en que esa persona escucha a alguien pero eso es el amor pero cuando no es amor hermano yo sí soy verdad porque yo soy claro y raspado no tenés cuidado tenés cuidado porque hay gente que lo que hacen es matar a una persona y el profeta ¿sabe cuando la columna de fuego aparece aquí? es que un hombre lo está retando un hombre lo está retando y el hombre le ponía la mano en la cara así al profeta y hubo un hermano que si lo retó que no aguantó hermano pero viendo que el profeta no hace nada hermano y mire que estaba la columna de fuego ahí ¿qué le parece hermano? y cuando sacan la foto no vieron la mano vieron fue la columna de fuego hermano pero vea la actitud de ese reverendo nuestro profeta nuestro profeta hermano reverendo William que conducta hermano sí y esa es la que hay que imitar las cosas buenas cada persona tiene una cosa buena yo sí esa emite esa sabe hermano porque cada uno no hay a creer ajá entonces emitemos las cosas buenas y vamos a hacer mire vamos a recibir bendición de todas las cosas y aprendemos hermano aprendemos ¿sabe? ajá entonces Jesús dijo si abrazáramos solamente a quienes los aman no hacen también así los publicanos yo sé dónde dice eso entonces yo creo que el cristianismo es una vida natural o sea es algo que ni siquiera es no es natural ¿sabe hermano? es espontánea porque se tiene que llevar por dentro si no se lleva hay que decirle Señor ayúdame Señor yo quiero amar Señor Señor mira yo no quiero sentir nada contra nadie Señor no importa si me vuelven mecha así es quiero ir a más para ver como y eso si es una sensación sabrosa ¿verdad que sí? porque cuando a usted le dicen algo usted quiere se le ponen las orejas rojas díganme si se meten con el hijo con el toñeco hermano que se metan conmigo pero no con mi hijo no que se quiera que se metan con todo para ver qué es lo que pasa ¿sí me entienden? y la vida cristiana es esa listo hermano amén y yo creo que así es esa es la vida cristiana no se puede fingir hay unos que son jiquetecitos ay Señor usted le hace algo echéle agua porque para apagarlo porque cuando se agarran candelas eso no se apaga así nada sí entonces hermano esa es la vida cristiana ¿sabes? ¿cuánto quieren esa vida? amén la tarea es ore ¿por quién hermano? por el que usted piensa que está haciendo cosas tienes que orar sí, sí dice la Biblia no pagué más antes vencer más si tu enemigo tuviera hambre échale candela no, no esa es la Biblia de mucha gente dale si tuviera sed dale porque mía es la venganza dice el Señor y yo pagare ¿sabe qué cosa peligrosa? que un cristiano no se defienda entonces Dios lo defiende sí, sí, sí eso sí es peligroso pero si usted se defiende Dios se queda quieto que ese quieto cualquier cosa que ese quieto que ese quieto es más usted no puede defender ni la palabra no hermano la palabra se defiende sola no estamos llamados ni a defender ni la palabra hermano pero sí a contender por la fe ¿sí me explico? sí, sí sí son dos cosas que usted tiene que saber qué es lo que se tiene que hacer amén hermano el Señor dice dijo el profeta no defienda Dios sabe como Moisés lanzó la serpiente ¿verdad que sí? y la serpiente después Hanny y Hamlet también lanzaron la de ¿y qué hizo Moisés? se quedó quieto ¿y qué hizo Dios? se tragó las dos serpientes esas entonces lo que estamos llamados a hacer nosotros es quedarnos quieto hermano quietecito quédese quieto cuando usted sienta que está siendo probado quédese quieto lamentación estrés hermano dice que ahí eso lo escribió Jeremías dice que Dios lo puso entre las aetas de tal manera que llegó a pensar no existe Dios estoy solo así dice y el mismo dice ahí después bueno le es al hombre esperar la salvación de Jehová en silencio quietecito y usted se queda quietecito y Dios se encarga de todo se encarga hasta de llevarle la comida a Dios hermano ¿sí? ajá hoy por lo menos nos llevó el almuerzo Dios ¿qué le parece? ¿qué le parece? y llegó a la casa así cuando veo y esto Dios mío ajá un hermano yo voy a hacer el almuerzo para usted y al mediodía a las 12 llegó hermano ¿qué le parece? y qué comida hermano tipo restaurante hermano gloria al Señor a ver quédese quieto que Dios es el que sabe hacer todas las cosas ¿no ves? y usted dice hermano y parece increíble menos lo que usted menos piensa así es ajá y llegó y llega quédese quieto mire come pollo come ensalada tajada arepitas chiquiticas pero bien sabrosa ajá no ves entonces quédese quieto no es que Dios mire le ha andado por allá corriéndole hermano que sabe lo quería ajá ajá y al atico llegó el ángel y le trajo un pastel hermano para que siguiera avanzando si hermano ajá en una estoy orando en la mañana señor padre y parece increíble hermano mire cuando usted tenga una necesidad muy grande no le pida a Dios de mis hermanos porque hay gente que señor apenas están arrodillando señor dame esto dame aquello no no de la gloria en romanos 8 dice no sabemos pedir como conviene pero el espíritu intercede por nosotros con gemidos indecidos déle la gloria al señor no es que en ese momento es que el diablo quiere verlo afligido no dígale gracias señor te amo con todo mi corazón te doy la gloria hermano increíble hermano increíble estaba orando y comencé eso fue lo que el señor me dijo y déle la gloria y que dale la gloria terminé orar me tocan la puerta una hermana con una mano de cambur yo vi la mano de elías cuando iba a llover y está lloviendo hermano si hermano llegó la hermanita hermano mire aquí está voy muy rapidito tome esta es para usted la mano de cambur y esta es para su esposa gloria a dios hermano y vi la mano listo esta es la que iba a llover dije yo dios respondió y de ahí para adelante dios está respondiendo hermano que le parece hermano así que quédese quieto déle la gloria al señor a mí a todo el mundo no tenga nada contra nadie hermano no hermano no no eso es muy triste no es que la gente vive amargado hermano y cuando ven esa persona se le sube la bilirubina se sienten incómodos se sienten mal si usted se pone a hablar mal de alguien mire usted vamos a hablar de nosotros y mañana usted está sienta y es la persona que lo va a auxiliar eh pero que pasó que haces aquí no gasolina no yo tengo aquí y que más no yo tengo un caucho nuevo aquí y que más y usted se va sintiendo ay señor ay señor ese que ame a todo el mundo el enemigo de nosotros es el diablo ame 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 sabe ¿escuchó? mire cuando usted escuche algo de alguien un hermano hablando de una hermana usted no vaya a esa hermana a decirle mire la hermana está hablando suyo no haga eso no es que usted dañe a la hermana usted lo que más tiene que hacer es que si esa persona está hablando y esto está mándelo a callar y dígale mira cállate la boca si tienes algo con la hermana búscala y habla con ella pero ella no está aquí no seas cobarde habla con ella cállelo ahí listo y déjelo hasta ahí y no vaya que la hermana porque si usted hace eso el diablo sabe jugar pool usted juega pool así mire usted sabe lo que es el pool y el billar es una pelota usted tiene una y tiene que meterlo por número por número lo que es el billar el pool por número no es que está aquí el 10 y lo va a meter aquí no va a meter el 1 que está allá pero entonces viene y usted mire le pego a esta esta la pega aquí y pega allá y toca allá listo así hace el diablo le pego a esta chismosa esta le pega aquella y llega tiene que llegar no no quédese quieto lo que usted oiga ore eso es todo lo que tiene que hacer usted sabe que ahí lo que se llama cortafuego cuando algo agarra candela hermano mire entonces la gente hace lo que se llama cortafuego que es el cortafuego es evitar que el fuego siga avanzando sea usted un cortafuego no una chamisa seca agarrando más candela la cosa no hasta aquí llega esta candela hasta aquí llega este chisme hasta aquí llega esto de aquí para allá no va a pasar más nada ¿me entendió? y así va a ser pues hermano que el señor le bendiga el señor las ayude mire aquí vamos a tener reunión de jóvenes vamos a tener evangelismo vamos bueno todo lo que tengamos que tener vamos a tener hermano ¿si me entiende hermano? si si es que las cosas de Dios son de Dios hermano clases bíblicas clases de niños clases jóvenes clases de pareja la tenemos pendiente hermano claro al diablo no le gusta nada de eso pero vamos a echar para adelante no se preocupe hermano ¿sabe hermano? ¿está bien? entonces que el señor le bendiga el señor le guarde esa es la vida cristiana esa es la vida si no tenemos esa vida no somos cristianos ¿está claro hermano? si y ahí hay que hay que ver imagínense Pedro tenía su carácter hermano y a Jesús lo venían buscando y cuando vieron no Pedro sacó el machete hermano ¿si o no? y le lanzó a cortarle la oreja no la cabeza ¡buah! nada hermano eso no era fácil hermano todo el mundo se fue Pedro no estaba Pedro dijo una verdad le dijo contigo hasta la muerte y estaba probando en la humanidad ahí que iba a defender la palabra y agarró la espada y le metió el mano que la gracia le movió el machete para la oreja la gracia cuidando el pastor hermano si pero iba a ser el pastor imagínense Pedro que no se mató el papá mío hermano si hermano y sabe que Dios un día me guardó a mí de un homicidio no yo yo andaba con un muchacho y yo vi hermano yo vi cuando ese muchacho le disparó al hombre así en el pecho así así imagínense con un chopo que había hecho y cuando yo vengo llegando el muchacho le hizo así en el pecho andábamos cuatro yo salí por este lado dos salieron por este lado y el que disparó salió atrás mío corriendo también pues o sea salimos corriendo todos pero el que disparó andábamos los cuatro salió pero dos por allá me vieron fue a mí y al que disparó y cuando yo veo el hombre que está allá estaba por allá gracias hermano miren ni un perdigón tocó a él yo no lo guardo a él Dios me guardó a mí fue la gracia y guardó a Pedro también hermano y le quitó la oreja y Jesús agarró la oreja la agarró no se la hizo y le dijo Pedro guarda tu espada no es con espada ni con ejército con mi santo espíritu le quiero decir en el nombre de Jesucristo hermano y hermana guardemos las espadas aquí se vence es con el espíritu santo se vence orando y así que se vence hermano toda cualquier cosa se vence orando hermano más nada hermano así que los cristianos podemos vencer al diablo como orando sin cesar que el Señor le bendiga amén hermano y bueno y para adelante hermanito para adelante porque juntos vamos a llegar y cuando lleguemos allá yo voy a reír hermano cuando lo vea usted claro hermano si sabe que el profeta cuando oró y marina monro ella terminó su vida muy triste una mujer que vendió su cuerpo y llevó mucha gente al infierno hermano fue la primera que se atrevió a desnudarse en las pantallas hermano y cuando el profeta oró dijo señor hablando de ella espero que se azarva mire que corazón hermano que un corazón cristiano no quiere ver a nadie en el infierno a nadie hermano sabe hermano si usted algún día llega a querer ver a alguien en el infierno hermano quiero decirle que su corazón no está a Dios hermano si si usted tiene usted debería desear que todo el mundo el deseo de Dios es que todos procedan a la repente ese es el deseo en el corazón de Dios claro la lección de Dios es porque la gente no va a creer pero el deseo de Dios es que todos procedan al arrepentimiento y con nosotros vamos a predicar no es para ser responsable a la gente para que se los lleve al infierno no hermano el deseo de nosotros tiene que ser que se salve señor que puedan creer tu palabra claro si no creen van a ser jugados pero el deseo nuestro debe ser que se salve ese debe ser no como que estaban predicando bueno por cuanto no obedecieron reciban juicio no hermano no no el deseo es que se salve y así se tiene que predicar el evangelio con el deseo de que la gente se salve ¿sabe hermano? dicen amén aleluya entonces su corazón tiene que estar sanito hermano sano 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 un corazón sano si no está sano Dios puede sanarlo sí sí Dios puede sanarlo ¿sabe hermano? Dios puede sanarlo sí porque hay gente que tienen en sus corazones muchas 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 pero muchas heridas hermano heridas hermano pero Dios puede sanar todas sus heridas ¿sabe? usted no puede vivir con rencores por toda la vida porque eso es malo tiene que estar en paz con Dios y con los hombres usted en su corazón cuando le pregunten ¿hay paz? usted en sinceridad puede decir hay paz hay paz ¿sí? busca la paz síguela no es que la paz le llegue búscala y síguela sí que el Señor nos ayude ¿verdad que sí hermano? sí amor con hambre no dura dice la gente le preguntaron a un presidente ¿qué dice usted de eso? que ese dicho está mal dicho porque el amor es incondicional ¿sabe hermano? mire cuando usted ama es incondicional si yo lo amo a usted usted puede hacerme lo que usted quiera ¿sí? y yo nunca dejaré de amarlo si yo lo amo en el amor del Señor porque si Dios fuera como el hombre hermano no ya no nos fuéramos matados nos fuéramos convertidos en polvo cósmico ¿de cuándo? ni memoria hermano pero el amor de Dios es algo muy demasiado grande ese es el amor ágape el amor de Dios el amor que no tiene condición el ágape y es el que tiene que tener el cristiano un amor incondicional usted ama porque ama es que lo que puede hacer es eso más nada hermano y es así ¿sí hermano? dice amén entonces bueno en este camino toda persona y todo cristiano ese es el camino a seguir hacia el amor ¿escuchó? ¿cuánto aman? a mí no es que usted no le va a decir nada a su hermano no el mismo amor lo va a llevar a sentarlo a mirarlo a los ojos ajá y en amor y respeto y con el deseo decirle a las cosas a él por su bien ¿qué le parece hermano? aleluya imagínese que usted una enfermera le ponga una inyección y usted que le ponga una inyección usted agarra a esa enfermera me apoyaste es su bien es su bien tranquilo entienda que es por su bien ¿está claro? amén hermano sí hermano en verdad que yo creo que como todo pastor verdadero lo que quiere es tener un pueblo que que tenga ese carácter el del Señor Jesucristo ajá entonces y Dios nos mira y nos prueba para ver hasta donde estamos amón dígame si nos dicen algo y una vez estamos acabamos con medio mundo hermano Dios nos mira y dice amón este muchacho si le falta pobrecito Gustavo chico mira pero cuando Dios ve que usted pase aguanta no así es dale así que es la cosa ajá cuando usted se queda quieto con usted amén ese es lo que Dios quiere ¿sabe hermano? ese es el carácter cristiano y ese es el que tiene Cristo porque es que no hay otro carácter Dios no tiene otro ese fue el que nos mostró ¿cuál fue el que nos mostró el Señor? ese y el dijo sé ejemplo ajá no seguí mis pisadas porque ejemplo os he dejado y tenemos que seguir como el Señor si lo hagan ¿qué le parece hermano? ¿qué le parece nuestro Dios? todo lo que le hicieron ¿y qué hizo él? como cordero escuche fue llevado al matadero no abrió su boca su lengua se pegó en el paradón qué carácter no es que se le seca la lengua en la rabia no su lengua se pega en el paradón bueno hermano que el Señor le bendiga busquemos fe ya rapidito en el nombre del Señor pero no crea esto tiene mucha importancia para nosotros como cristianos como hermanos como todos somos hermanos aleluya amén hermano y sabe lo que al diablo si le debe dar pero se debe reborcar en el infierno es que pase lo que pase seguimos siendo hermanos seguimos siendo creyentes nos seguimos amando y oye sinceramente la gente me tiene en ese ajustinado perdí el trabajo el domingo tanto que me forcé para que para que hoy anduvieran bravos hermanos y se agarraran por la mecha hoy y ahora si es verdad no 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 somos cristianos hermanos y lo más y lo más glorioso es que nos vamos a ver ya claro que si cuánto lo creen y sabe que va a pasar cuando lo veamos allá nos vamos vamos a reír y vamos a gozar claro que si hermano si o no ese es el corazón cristiano hermano cuánto lo creen hermano entonces vamos pues romano vamos con la ayuda del señor vamos a ver una parte de romano 7 pero entramos al 8 en nombre del señor Jesucristo de una vez si aleluya amén amén hermano aleluya romano 713 dice no no perdón 722 dice si pues según en el nombre del señor Jesucristo pues según el hombre interior me deleito en la ley de Dios pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente que es que me lleva cautiva a la ley del pecado que está en mis miembros miserable de mí quien me librara de este cuerpo de muerte gracias de hoy a Dios por Jesucristo señor nuestro así que yo mismo con mi mente sirvo la ley de Dios más con la carne a la ley del pecado entonces este es Pablo en una etapa de la ley que descubrió el pecado adonde en él es un hermano que estaba en el mundo pero que ahora llegó a la palabra y ahora está descubriendo que el pecado está en él y descubrió eso entonces verdad y ahora quiere vivir la palabra pero en su miembro hay algo que se está peleando pero viene aquí y él pregunta quien me librara de este cuerpo de muerte la respuesta está en Romanos 8 ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte porque lo que era imposible por la ley por cuanto era débil por la carne Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne y de pecado y a causa del pecado condenó el pecado en la carne así que hermanos así que la justicia y la ley se cumple en nosotros que no andamos conforme a la carne sino conforme oremos Padre en el nombre de Jesucristo le damos gracia en esta noche por tu amor tu misericordia por cada hermano que está aquí por cada hermana Señor Jesús que te ha honrado que ha peleado la causa que está peleando por la misma causa no hay dos causas diferentes hay una sola causa Señor y todos estamos juntos Señor peleando por la misma causa y te damos gracia esta es una iglesia que se ha forzado en el evangelismo y ha apoyado la obra en todas las cosas y aquí estamos por tu gracia tu amor tu misericordia y en esta hora te damos gracia por tu amor tu misericordia y que tú nos ayudes que tu Espíritu Santo Señor sea sobre cada corazón en el nombre del Señor Jesucristo Amén y Amén Amén Reiré en aquel día Más allá Más allá de esta vida hay un mundo que se vive de verdad cielo nuevo cielo nueva que se vive adornará pero por tu amor yo marks in the blood reiré 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 en aquel Zoom en aquel día me reiré al ver que tú también estás Adoraré de alegría, cuando junto a Jesús me odiar. Veiré, veiré en aquel día, veiré al ver que tú también estás, lloraré de alegría. Cuando junto a Jesús me odiar, cuando junto a Jesús me odiar. Cuando junto a Jesús me odiar. Amén. Gloria a Dios, Dios les bendiga hermano, Dios les guarde en esta noche, amén, esta noche de victoria. ¿Está bien hermano? Pablo, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces, como hablábamos el domingo, la ley apareció en el Génesis con Adán. Adán podía vivir la ley tranquilamente, ¿me entiendes hermano? La ley, hablaba con un hermano y cada vez que uno habla y tiene un tema, parecerá que se ampliara más hermano. La ley, la ley aparece en el Génesis y Adán vivía, era bajo la ley, ¿sabes? Porque si haces esto vive y si haces esto muere. ¿Qué es eso? Ley. Y Adán entonces, pero Adán podía vivir tranquilamente la ley de Dios porque en su cuerpo no había ninguna simiente pecaminosa. No había nada y él podía sujetarse tranquilamente a la palabra. ¿Por qué? Porque él no tenía ningún problema. Amén hermano. Y Adán vio eso, ¿verdad? Y, pero cuando él peca, porque la Biblia dice que el pecado entró por un hombre. Dice por una mujer. Pero en romano dice que por un hombre. Y a la verdad, fue por el hombre. Pues cuando la mujer pecó, todo estaba igual. No tenían los ojos abiertos, los animales guardaban la reverencia y el respeto a Adán. Pero cuando Adán peca, es cuando se ven que están desnudos. Es cuando todo cambia. Cuando Adán participa del pecado. Claro, Adán sí sabía. Amén. Eva fue seducida. Y sabe que Eva fue seducida y bajo esa seducción, como la iglesia también, Dios puede tener misericordia. Pero Adán sí sabía de la ley. Y Adán, quien pecó en verdad fue Adán. Porque Adán pecó con los ojos abiertos. Cuando Adán vio en la costa y vio a Eva caída y Eva venía en una situación como drogada. Porque se aprovecharon de su inocencia. Amén. Entonces Adán vio aquello y Adán sabía que Eva estaba muerta. Adán sabía que la ley de Dios, sabía que Dios había dicho el día que coman, moriré. Y Adán sabía que Dios iba a cumplir eso. Y en lo que estaba en Adán era la ley de Dios. Eso es lo que estaba en su mente, la ley de Dios. Cuando Adán toma a Eva, en verdad la redime, es para que Dios los mate a los dos. Pecó. ¿Sí? Porque Adán no iba a saber que mataran a Eva y él queda vivo, hermano. Se iba a morir también de tristeza. Porque esa era carne, su carne, hueso y sus huesos, hermano. Y Adán dijo, no, listo. Él pecó con los ojos abiertos. Pecó voluntariamente. Listo. Vamos a ser muertos los dos. Hermano, cuando llegó la ley, ellos no conocían la gracia. Pero la gracia actuó en ese momento. ¿Sí? Dios le mete el juicio a Eva, a la serpiente. Pero cuando llega Adán, era la aniquilación de la humanidad. Y usted sabe que para que haya luz, tiene que haber positivo y negativo. Pero si hay un cortocircuito, y para que no se dañe todos los aparatos y todo lo que está aquí, entonces como es algo vivo, esa corriente comienza a buscar por dónde salir, hermano. Entonces, allá en el medidor hay una barra de bronce. Esa barra de bronce se mete en la tierra. Amén, hermano. Y la línea muerta se pega en esa barra de bronce. Y cuando hay un corto, la luz, el cortocircuito, la energía que está ahí, hermano, dando vueltas, sale en el bronce. Y se va a tierra. Cuando se va a tierra, hermano, entonces... Usted no ve cuando alguien en el otro cortado, la corriente, como es algo vivo, busca por dónde salir. Y donde reventó, por ahí salió la corriente. Entonces, la barra enervar, aquí en Venezuela, manda que cada casa ponga la barra de bronce. ¿Para qué la barra de bronce? Para que lo vendan los chatarreros. La barra de bronce es para que el corto de la casa, y no le queme y no haya daños mayores, se vaya a tierra. Entonces, cuando vino el juicio de Dios, había un corto en la humanidad y vino Dios y dijo a la mujer, por cuanto esto hiciste, por cuanto esto hiciste, vino el hombre. Cuando llegó al hombre, le dijo, por cuanto esto hiciste, maldita, la maldición al hombre se fue a tierra. Será la tierra por causa tuya. Y la gracia bajó, ¿no ves? Y bajó el cordero, el sacrificio. Murió un inocente por un culpable. Eso es gracia. Después viene la humanidad, pero después la gracia vino en Abraham. Un pacto incondicional. ¿Ve usted? ¿Qué es eso? Gracia. Dios no le puso condiciones a Abraham. No. El pacto fue incondicional. Pero después Dios de Abraham iba a sacar un pueblo para que la ley se cumpliese. ¿Me entendió? Y de ahí vino Israel. Pero cuando Dios le dio la promesa a Abraham, Abraham era un gentil. Y le dice a Abraham que iba a ser padre de naciones. ¿No ves? Y eso era la gracia. Y que tu simiente, Pablo le explica en el libro de Gálatas, tu simiente, ¿verdad? En ti serán benditas todas las naciones. Amén. Por tu simiente. La simiente de Abraham no es Isaac. La simiente de Abraham, dijo Pablo, no como de muchos, sino como de uno. Y esa simiente de Abraham es el Señor Jesucristo. Y somos bendecidos en el Señor Jesucristo. Entonces, listo, hermano. Pero el hombre comenzó a tener en su vida un problema porque ahora estaba, nacía en un cuerpo pecaminoso bajo una naturaleza pecaminosa. Sí. Y estábamos muertos en delitos y pecados. Pero vino Dios en su gracia. Entonces, Pablo, diciendo aquí que con su mente servía a Dios, ¿verdad? Pero con su cuerpo, su carne, dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿No ves? ¿Dónde está el pecado? En los miembros. En el cuerpo. ¿Qué es eso? Una naturaleza pecaminosa. Aleluya. Amén. Pero ya Pablo había recibido la palabra. ¿A dónde la había recibido? En la mente. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. ¿No ves? Y me llevo cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, Pablo se da cuenta que el problema lo tiene él en este cuerpo pecaminoso. Entonces, él había dicho antes, porque la ley de Dios es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Quién nos vendió al pecado? Adán. Adán nos vendió al pecado a toda la humanidad, hermano. Entonces, por cuanto todos pecaron, escuche, todos están destituidos de la gracia del Señor. Todos, hermano. Dicen, amén. Ahora, ¿el pecado está dónde? En nosotros. Dice Pablo, miserable de mí. ¿Quién me librara de este cuerpo de muerte? Entonces, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Dice, Señor nuestro. Así que, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces, vemos un hombre que no ha nacido de nuevo. Pero el evangelio está en su mente. Pero su cuerpo está sujeto a una ley. A la ley del pecado. Pero cuando un hombre nace de nuevo, ya no es el hombre en la cubierta, sino en el cuarto de mando. Y el hombre aquí, dice Romanos 8, porque no nos ha dado espíritu de esclavitud, ni de temor, sino de dominio propio. ¿Y sabe quién tiene dominio propio? Un nacido de nuevo. ¿Qué es templanza? Yo soy templado, templado. Hay uno que dice que son templados cuando se encuentran en algo. No, si es templado. Así dicen aquí en Venezuela. Hay otro que dice que son templados porque le echan sus buenas árabes en lengua a cualquiera, hermano. ¿No? Templanza es responder bien. Cuando te hablan ásperamente. ¿Qué le parece, hermano? Pa' bravo, bravo y medio. Así dicen algunos. Ajá. Aleluya. Porque yo soy el carabatal. Ja, ja, ja. Aleluya. Pero no, hermano. No, no. Templanza es responder bien. Cuando le hablan ásperamente. Porque la Biblia dice, la blanda respuesta quita la ira. ¿Sabes? Ajá. Sí. Hay gente que lo para un policía. Bueno, ¿por qué vamos a estar parando? ¿Qué es lo que te pasa? No. Buena, buena. ¿Cómo estás? Bien. Sí. A un hermano cuando estaba en el mundo, creo, lo paró la policía. O no, en el Señor también. Le dice, cédula, no tengo. Licencia, no tengo. Y todo lo que le pidió, no tengo. Le dijo, hermano, mira, estoy en tus manos. Ya no trabajando de rapidito porque la situación no está fácil. Pero lo que usted haga está bien. O sea, respetando la autoridad. El hombre lo vio. Dijo, no, bueno, toma. Siga trabajando. La gracia actuó por el comportamiento de una persona. Usted tiene que respetar la autoridad para que la autoridad le otorgue la gracia. ¿Sí o no? Entonces, hermano, entienda. Este hombre de Romano 7 es una persona en el evangelio, pero con el evangelio en la cabeza. ¿Sabes? ¿Sí? Asimiló el evangelio, es bueno el evangelio, es la palabra, es la verdad. Pero esa verdad no ha bajado al corazón. Pero tiene que bajar al corazón. Bajo el libre albedrío. ¿Sí? Entonces, pero aquí en Romanos 8 es donde vamos a entrar al hombre espiritual. Creo que fue en Efesios, en Gálatas, creo que fue donde leímos que la ley, la ley del espíritu. Gálatas, Gálatas 5. Amén. 16. Digo pues, andá en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el espíritu contra la carne. O sea, no se ponen de acuerdo, hermano. Son enemigos. La carne y el espíritu. Estos se oponen entre sí. Para que no hagáis lo que quisieres. Aleluya. Pero si soy guiado por el espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Escuchó? No estáis bajo la ley. Dice, aleluya. Y manifiestas son las obras de la carne. Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lactivia, idolatría, hechicería, enemistades, plecto, celo, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía, cosas semejantes a esta. Y acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho, que antes que la practican, dice, tales cosas no heredarán el reino de Dios. Este es el hombre de la carne. Pero ve aquí el 22. Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templaza, contra tales cosas. ¿Escuchó? Ya no hay ley. Aleluya. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Silvamos, pues, al espíritu y andemos también por el espíritu. No hagamos vanagloria, vanagloriosa y irritándonos unos a otros. Amén, hermano. Entonces, vea usted, estas personas con el fruto del espíritu, porque la carne tiene un fruto, lo leímos, pero el espíritu también. Y el espíritu, ¿usted va a dar fruto del espíritu? Es si tiene el espíritu. Si no tiene el espíritu, hermano, ¿qué fruto va a dar? De la carne. No, no se puede, porque es como añadir, dijo el profeta, es como un cuervo añadiendose plumas de pavo real. No, no, tiene que nacer de usted esas plumas, porque usted de su naturaleza. Ahora, este hombre con el espíritu ya no está bajo la ley. Por eso dice aquí, dice aquí el apóstol, ¿verdad que sí? Que porque si soy guiado por el espíritu, no está ahí bajo la ley. Sí, ahora, ahí sí, viene Romano, lo que estamos entrando aquí a Romano 8. Sí, hermano, Romano 8. Este es el hombre espiritual. Este es el hombre que, que la vida cristiana, pues. Y esta es la respuesta a Romano 7. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mire, no hay condenación. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Hermano, una persona en el espíritu, no hay condenación. No hay condenación, ¿no? Ahora, hay gente que no se sienten condenados. Y no es porque son muy espirituales, es que tienen el alma endurecidas. Pero una persona en el espíritu, dice, ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Dice, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne y de pecado. Y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Para que la justicia y la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Y una persona sin el espíritu santo no puede andar conforme al espíritu. ¿No? Porque en él todavía está esa naturaleza pecaminosa. Está claro. Una persona en el espíritu es una persona que tiene el espíritu santo. Romanos 8 es una persona con espíritu santo. ¿Entiende, hermano? Y ya los deseos y las pasiones de la carne están crucificados. Dice aquí 8.5. Porque lo que era imposible, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas. Amén. Los que son de la carne piensan en las cosas de las carnes. Amén. Pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Una pregunta. Un hombre sin el nuevo nacimiento no tiene el espíritu santo. ¿Pensará en las cosas del espíritu? Está luchando con las pasiones que están dentro de ese cuerpo, hermano. Es más, ni siquiera es un cristiano. No, no es un cristiano. Él está luchando por ser un cristiano. Porque un cristiano no se esforza para ser cristiano. Él vive la vida automáticamente. ¿Por qué la vive? Porque tiene a Cristo por dentro. Y si tiene a Cristo por dentro, Dios lo veta. Si agarramos un cerdo y le sacamos la vida de cerdo y le inyectamos una vida de cordero, ¿qué va a comer? Pasto. Porque su naturaleza fue. Si agarramos un árbol de manzana, ¿sí? Y le inyectamos vida sabia de pera, dice él, ¿qué va a dar? Pera. Porque su naturaleza fue cambiada. Entonces, aquí están en Romanos 5, dice, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Sí? Sí. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Escuche, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. La carne sola sin el Espíritu, aunque quiera, no se puede sujetar a la palabra. No puede, hermano, no puede. Mire, una persona sin el Espíritu Santo no puede vivir el Evangelio. En Ezequiel, que es lo que dice, quitaré el corazón de piedra. ¿Sí? Y pondré uno de carne. Quitaré el viejo Espíritu. ¿Sí o no? Y pondré un Espíritu nuevo. Mire, todavía con un Espíritu nuevo, usted no puede vivir el Evangelio. Y dice, esa es, esa es la que está ahí. Mire, Ezequiel 11, 19. Y daré un corazón. No, póngala antes de ser antes. Y volveré allá y quitaré de ellos todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Ajá. Y daré un corazón. Y daré un corazón y un Espíritu nuevo. Y pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra y daré, en medio de su carne, daré un corazón de carne. Ajá. Y daré un corazón nuevo y pondré un Espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y daré un corazón de carne. Siga. Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu. ¿Cuál es el Espíritu de él? El Espíritu Santo. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, la única forma de vivir el Evangelio es con el Espíritu Santo. Sin Espíritu Santo, hermano, usted, ni yo, ni nadie podrá vivir este mensaje glorioso. ¿Está claro? Entonces, una persona sin el Espíritu Santo ni siquiera es cristiano. Hermano, el profeta dice en el mensaje para qué fue el Espíritu Santo, que una persona sin el Espíritu Santo ni siquiera es convertido. Ah, hermano. O sea, que cualquiera que esté aquí sin Espíritu Santo es un inconverso. Pedro andaba con Jesús, caminó sobre las aguas, estuvo en el monte de la transfiguración. ¿Sí o no? Recibió la revelación de quién era el Cristo. Y era un inconverso. Bueno, tanto que le quitó, que le iba a quitar la cabeza a Marco, hermano. ¿Sí o no? ¿Sí? Tanto que se va a bañar la playa desnudo, hermano. Pero Jesús le dijo, Pedro, una vez que tú seas convertido, ve y testifícale a tus hermanos. ¿Qué le parece, hermano? Pedro predicando el evangelio, haciendo todo esto, y era un inconverso. Ah, hermano. ¿Sí o no? Entonces no importa si se predica, si se canta, si se vive, lo que sea. Si no hay Espíritu Santo, no es más que un inconverso. ¿Lo es o no lo es? Porque lo que pasa de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designos de la carne no son enemistad contra Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No puede, hermano. Porque hace una cosa buena y una cosa mala. Una buena y una mala. Dos buenas y cinco malas. ¿Sí? Porque a veces son más las malas que las buenas. Ajá. Dice la gente, hay gente que no la hace entrando, pero la hace saliendo. Pero de que la hace, la hace. ¿Pero por qué? Por la naturaleza. Le dice el escorpión. Le dice de esos negros que son bravos, hermano. Ya que el escorpión es verdad. Que el... El araclán. Es el mismo. Es lo mismo, ¿verdad? Levanta la cola, hermano. Y ese es tan bravo que si no hay a quien picar, el mismo se inyecta el veneno, hermano. Hay gente brava así que ellos mismos se golpean, hermano. Se dan contra la cabeza, así contra el... Ajá. A no hay a quien golpear, hermano. Son bravos, hermano. Y van a pasar el río. Y le dice a la tortuga. Pásame del otro lado. La tortuga dice. Es que tú me vas a... Me vas a meter la puya y me vas a inyectar tu veneno. Te lo prometo que no... Que no lo voy a pasar. Pásame, hacerme el favor. ¿Seguro? ¿Seguro? Dale pues. Móntate ahí arriba. Y la tortuga lo pasó. Cuando lo llevó a la orilla, ¡cha! Le metió la puya. Y le dijo, perdóname. Esa es mi naturaleza. Y hay gente que... Esa es su naturaleza, hermano. Perdóname. Esa es mi naturaleza. Todo depende de lo que está por dentro. ¿Sí o no? Entonces, los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Ah, hermano. La pregunta es. ¿Será que una persona que no ha nacido de nuevo puede vivir en el espíritu? No puede. No puede, hermano. Por más esfuerzo que usted haga, suyo, no podrá vivir nunca una vida cristiana si Dios no está en su corazón. Hay gente que camina hasta ciertos pasos y de ahí... pa' atrás, hermano. Y vuelven a echar pa'lante y a veces con la misma pared vuelven a chocar. Y vuelven a chocar. Y nunca puede ser cristiano, hermano. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Un aplauso, señor. Amén. Un hermano, cuando en las 34 hacían las reuniones de pastores... ¿Se recuerda? ¿Vosotros se recuerdan de esas reuniones? Eran los martes después de la reunión de pastores. Todas las iglesias de aquí nos íbamos para allá. Y un hermano llevaba su carrito y no había donde estacionarse. Y atrás estaba el estacionamiento. Y le dice al que está en el estacionamiento... Hermano, dice, hermano, no hay puesto, hermano. Hermano, pero ahí cabe. No hay puesto, hermano. Pero ahí cabe, hermano. No hay puesto, hermano. Páralo por allá. El hermano agarró, le siguió dando, le dio la vuelta a la iglesia porque el estacionamiento quedaba en la otra cuadra. Cuando dio la vuelta de la 33 y agarró la 34 otra vez, miró la iglesia y... se descarrió, hermano. Pasó el tiempo, se reconcilio otra vez. Y llegó, vuelve otra vez la misma pared, hermano. Otra reunión de pastores, vuelve al estacionamiento, está el mismo hermano. Hermano, no hay puesto. Hermano, y allá, no hay puesto, hermano. Páralo por allá. Arrancó. Pasó al frente de la iglesia y cuando se iba ahí, se acordó que se descarrió. Pasó a la otra cuadra, en la 19 y 20, había un estacionamiento, guardó el carro y se fue para el culto. Hasta el día de hoy. Pero venció, hermano. De lo contrario, vuelve a vivir en ese ciclo. Porque hay que vencer las cosas para poder pasar a la próxima batalla. Ahí estuviera dando vueltas todavía. Entre la 33 y la 34. Y ahora menos que vendieron el estacionamiento. Ni esperanza hay, hermano. Pero ve usted, el hombre venció la prueba. Entonces, hermano, no se puede vivir en el espíritu sin tener el espíritu. ¿Ah? Y dice aquí, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según, si es que el espíritu de Dios more en vosotros. ¿Está claro? A ver, hermano. Dicen amén. Aleluya. Dicen, si es que el espíritu de Dios more en vosotros. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Todavía. Dicen amén, hermano. Pero si Cristo está en vosotros, aleluya. Amén, hermano. El cuerpo a la verdad está muerto. A causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, cuando el hombre tiene el espíritu santo, este cuerpecito está como muerto. Muerto, hermano. Sí. Muerto. Sujeto a la palabra. ¿Sabe? No sé cómo estará su cuerpo. Sí. Si sus pasiones, sus deseos, pecaminoso, lo llevan cautivo. Porque puede ser así. Amén. Pero no se puede vivir una vida cristiana sin el espíritu santo. Y una persona sin el espíritu santo, dentro del evangelio, se encuentra en Romanos 7. con la ley, con mi mente, sirvo a Dios. Pero con mi corazón, pero con mi cuerpo, así es. Sirvo al pecado. ¿Entendió? ¿Cómo es ese hermano? Tiene un problema en su cuerpo. Que en su cuerpo hay una naturaleza pecaminosa. Se lo vamos a enseñar el viernes con las láminas. Sí. Pero para que esté más claro, sin meterse mentira, sin el espíritu de Dios, nadie puede vivir la palabra. Nadie, nadie. Porque, lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil, por la carne, Dios envió a su hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Nadie, usted y yo, no podíamos vivir bajo la ley, hermano. No nos podíamos someter a la ley. No, no podíamos. Éramos, estábamos presos en un cuerpo pecaminoso. Sí. A ver si queda eso bien claro para el culto que viene. Porque es donde vamos a ver cómo es que somos. Carne es su carne, hueso es su hueso. Está bien, hermano. Pero ahora podemos ver a un hombre en una etapa sin ley. ¿Qué es un hombre sin ley? Un hombre que no conoce el evangelio. Es pa'lante, hace lo que quiera, hace como quiera, y nada le reargulle. Sin la ley, en un tiempo, yo vivía. Pero viniendo el mandamiento, el pecado revivió y me mató, dice Pablo. ¿No ve? Por razón de que cuando usted conoce la ley, es cuando sabe que nunca conocí la codicia. si la ley no dijera, no codiciará. Y entonces, cuando viene a descubrir lo malo, porque la Biblia se lo refuta y le dice qué son las cosas malas. Es la Biblia. No son los hermanos, no es el hermano, es la Biblia quien condena las cosas malas. Y si la condena y la estamos haciendo, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentir, ¿no? Nada más poner bravo con la gente. No, arrepiéntase. O arrepentámonos, hermano, y que Dios nos ayude. Claro, no es la palabra, pues. Dicen a mí, hermano, es la palabra del Señor. Entonces, lo que la palabra diga y nos choca, bueno, tenemos que vivirla. No podemos, usted no puede, yo tampoco, pero él sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar que Dios lo selle con el Espíritu Santo. Y cuando, porque es imposible, porque la carne no se puede sujetar a la ley de Dios. Dios, no puede, hermano. O sea, una persona sin Espíritu Santo no puede vivir el Evangelio, por más que se esforce. ¿Sabe cómo va a terminar? Decepcionado. Yo estoy tratando de hacer las cosas bien y la gente para adelante, hermano. No, hermano, no se cansa. Entonces, es como tonto, ¿no? El cristiano no hace eso porque, es que él no vive la vida porque otro la vive. Él la vive porque algo lo lleva por dentro. Es tu ojo malo porque yo soy bueno, ¿no? Hay gente que si los demás no viven la vida, se descarrean. ¿Que le interese a usted la vida de los demás? ¡Viva la suya! Viva su vida cristiana porque a la larga usted le va a dar cuenta a Dios por su vida. ¿Verdad que sí, hermano? Cada uno le va a dar cuenta a Dios por la vida de cada persona usted va a dar cuenta por su vida. Entonces, viva la vida. Como le dije, el espejo. Ve ahí, ahí está su enemigo. ¿Quién es el enemigo? Usted mismo. Usted y el diablo. ¿Sabe? Ese es el enemigo. Dijo William Branja, el enemigo mío se llama William Branja. El mío se llama Gustavo Piña. ¿Y el suyo, cómo se llama? Su nombre. ¿Sí? El enemigo. Y ese que vamos a vencer en el nombre de Jesucristo. ¿Usted lo cree, hermano? Amén. Entonces, que el Señor nos ayude. Entonces, entienda esto para que nos volvamos a conectar y nos vayamos para casa entendiendo, sin meternos mentiras. En una persona, en el mundo, anda sin ley. Usted no puede exigirle al mundano que, eso es como predicarle. Hay gente que le predica a los mundanos, mire, que para que use, no use pantalón, hermano. La doctrina no es para el mundo, la doctrina es para la iglesia. Usted va a ingresar allá afuera, va a ingresar a una mujer, le va a estar diciendo, mira, usa falda, y usa aquello. Ella no sabe nada. Presentele a alguien que la va a ayudar, que es el Señor Jesucristo. Y usted no le va a quitar el pantalón, Dios se lo va a quitar, cuando le dé revelación, porque el evangelio es revelado. La gente, la vida que tiene que vivir, tiene que ser por revelación, que Dios se lo haya revelado. Entonces, hay gente afuera, no hermano, no le está predicando, de los comechimó, déjelo que comechimó. Esa es su naturaleza. Mira, deja de comerchimó, que te va a dar para el infierno, ¿no? Hay gente que no comechimó, y se van ahí también. Se fue el joven rico, no comíachimó, no andaba con mujeres ajenas, era un buen hijo, pero era pichirre con sus hermanos. Y pichirre, era agarrado, hermano. Y eso fue lo que Jesús dijo, vende lo que tiene, dáselo a los pobres, listo. tanto que Jesús da, y tanto no, que yo también sé su muro en el lomo, que no, Jesús no le estaba diciendo esto, es que él tenía un problema, y ese era el problema. Iba a invertir, iba a ganar cien veces más lo que tenía. Es más, cuando él dijo, alma, gózate, huélgate, había ganado dinero, pero en el evangelio iba a ganar más dinero que eso. Y dice, al final, la vida eterna. Pero ve usted, el hombre no estaba dispuesto a soltar. Entonces, hermano, hay gente, verdad, que, no, al de afuera, déjelo quieto, predíquele a Jesucristo, que ese le va a ayudar, y lo va a hacer cambiar. Usted no vaya a querer que, que un mundano venga a ser cristiano, porque es que no lo va a hacer, hermano. Le cuesta a la gente que está adentro, menos a lo de afuera. Yo sin la ley, en un tiempo, vivía. ¿Sabes? ¿Amén? Viniendo el mandamiento, ahí es cuando son creyentes. Y ahí comienza la batalla, y descubren que el problema está ¿dónde? Y esto en mis miembros. Ay, este cuerpo, y dice, miserable de mí. ¿Quién me librara de este cuerpo de muerte? Pero gracias doy a Jesucristo. Entonces, cuando pasamos a Romanos 8, hay una conexión, un empalme, entre Romanos 8, y Romanos 7. ¿No ves? Y cuando llegamos al 8, ya empalmado, y que es el hombre espiritual, nos damos cuenta, que una persona con... Este llena la electricidad, hasta que terminemos. ¿Pero qué tenemos otro? Si se le acaba este, ahí están otros. No, 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 mentira, ya nos vamos. Solo que quiero, más o menos, refrescar la mente, para que vaya... Esto es importante, hermano. Esto nos posesiona a nosotros. ¿Sabes? ¿Por qué, hermano? Porque, el que no lo tiene, tiene que buscarlo. Y el que lo tiene, saber que lo tiene, y hay una confirmación en su corazón, y va para el cielo. Pero el que no lo tiene, es cuando tienen que estar en desesperación, y decir, Señor, lléname, séllame, Señor. ¿No ves? Eso es. Y con el Espíritu Santo, mire, la gente puede decir lo que sea suyo. No se le va a secar la boca, no va a temblar, no se le van a poner las orejas calientes, no. ¿Sabe qué hace en ti? ¿Qué cree usted que hace en ti? Gozo. Sí, hermano. ¿Y el gozo es por qué? Porque no siente nada. Y eso es prueba de que Dios está orando. Y dice la Biblia, gozaos y alegraos. ¿Qué le parece, hermano? ¿Por qué se va a gozar? ¿Por qué se va a alegrar? Porque aunque puedan hacer lo que sea, usted en su corazón no guarda nada. Y puede decir a mí, hermano, busca la paz y olvide el enojo. Una hermana cantó eso en un campo, ¿verdad? Y busca la paz que viene de Dios. Terminó el culto y se agarró con otra hermana allá. Y el pastor le decía, hermano, ¿cómo es que dice el coro? Le dice, busca la pala y agarra el pico. No, hermano, mire. Sin Dios en el corazón ni podemos ser cristianos, ni podemos vivir este evangelio. No, 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 no. Todo depende de donde tenga usted a Dios. Y en su mente, teniéndole en la mente, es un paso, pero es un problema. Porque usted va a vivir, hermano, enluchado, porque va a llegar un momento que va a hacer algo que no es de cristiano. Y usted va a decir, Señor, ten misericordia. Y dígame si es una debilidad. Y la hace una vez y la vuelve a hacer. Y viene otra vez, Señor, lo volví a hacer. Ten misericordia. Y después, lo vuelve a hacer. Más sin embargo, está batallando, hermano. Lo bueno es que no se demoraliza. Lo bueno es que sigue luchando. Y dice, Señor, ten misericordia. Y por último dice, No volveré a fallar por un descuido mío. Hoy lo veo claramente. No vuelvo a tropezar en el mismo lugar. Las cosas materiales como dañan la mente cuando uno más la quiere se ciega más y más. ¿No ves? Y ahí comienza. Usted ve, ese es el proceso de una vida. Pero llega el momento en cuando dice, Después de tantas veces, hoy vuelvo arrepentido. Vengo a ver si tú quieres volverme a perdonar. Yo sé que no soy digno, Señor de tu clemencia. ¿Por qué te falte tanto y no me hiciste más? Son muchas las heridas que traigo aquí en mi alma. Si quiere me las cunas, ¿por qué no aguanto más? Hoy vengo humildemente a comenzar de nuevo. Vengo por la victoria. No volveré a fallar. Pónganse de pie, hermano. Aleluya. Después de tantas veces, hoy vuelvo arrepentido. Vengo a ver si tú quieres volverme a perdonar. Vengo, Señor de tu clemencia. Vengo, Señor de tu clemencia. ¿Por qué te falte tanto y no me hiciste más? Son muchas las heridas que traigo aquí en mi alma. Si quiere me las cunas, si quiere me las cunas, ¿por qué no aguanto más? Hoy vengo humildemente a comenzar de nuevo. Vengo por la victoria. No volveré a fallar. Son muchas las heridas Son muchas las heridas que traigo aquí en mi alma. Si quiere me las cunas, ¿por qué no aguanto más? Hoy vengo humildemente a comenzar de nuevo. Vengo por la victoria. No volveré a fallar. No volveré a fallar. No volveré a fallar. Son muchas las heridas que traigo aquí en mi alma. Si quiere me las cunas, ¿por qué no aguanto más? Hoy vengo humildemente a comenzar de nuevo. Vengo por la victoria. No volveré a fallar. No volveré a fallar. Aleluya. Dígale, Dios, ¿cuántas veces, Señor? He fallado, Señor Jesucristo. Pero aquí estoy, Señor. El problema no es fallar. El problema es quedarse tirado. Pero aquí estoy, Dios de la gloria. Muchas gracias, Señor. Una vez más, Señor. Una vez más. Tú dijiste, si el justo cayere siete veces, siete veces lo levantaré. Es tu palabra, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Muchas gracias. Y no dejarás caído para siempre al justo, Señor. Habrá un día que tú lo levantarás con la persona caída, siendo justa, siendo honesta en sus corazones, reconociendo que si ellos son los responsables de su caída. Nadie más, Padre. Un día tú lo vas a levantar. Un día tú lo vas a levantar. Tu amor, tu misericordia los traería. De donde estén, lo vas a traer, Señor. Muchas gracias. Mira cada hermano y hermana que está aquí. Yo me uno a ellos también en el nombre de Jesucristo para que tú nos ayudes a cada uno en el nombre de tu Hijo amado. Gracias, Señor. Muchas gracias. Sin usted nada podemos hacer. Estaríamos aniquilados. Sin usted seríamos presa del diablo. Pero tú estás a nuestro lado. Muchas gracias, Señor. Te damos la gloria. Te damos la honra. Tu mano sea sobre cada hermano que está aquí. Tu mano sea sobre cada hermana que está aquí. Sé tú tocándolos en esta noche. Y sobre cada uno de nosotros sea usted en esta noche. Ayudándonos, Señor. Teniendo misericordia. Limpiando nuestros corazones. Lavándonos con tu sangre. Limpiándonos de toda amargura. De todo pecado. De todo mal, Señor Jesús. Todas las cosas malas. Como dijo David. Examíname, Señor. Y dice, en mí hay camino de maldad. Líbrame, Señor. Líbrame de homicidio. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. David estaba diciendo, Señor. Ves y adelante voy a hacer algo equivocado. Límpiame con tu sangre en esta hora. Muchas gracias, Señor. Señor. Reciba toda la gloria. Reciba toda la honra. En el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Muchas gracias. Y pudo usted decir, David, un hombre conforme a mi corazón. Qué corazón tenía David, Señor. Muchas gracias, Señor. Era un corazón como el tuyo, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Ese es el corazón que cada uno de nosotros queremos, Señor. Te damos gracias en esta noche. En el nombre de Jesucristo. Que cada hermana se vaya creyendo en el nombre del Señor Jesucristo. En esta noche, Señor. Muchas gracias. Que cada hermano vaya creyendo en esta noche. Que tú les ayude en el nombre del Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Señor. Que damos gracias. Aleluya. Muchas gracias, Señor. Reciba toda la gloria. Reciba toda la honra. En el nombre de Jesucristo. Despídanos en paz. Y así como parte del culto. Bendiga la ofrenda. Y bendice los corazones liberales. Y les multiplique. Amén, amén. Un aplauso al Señor. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Antes que el hermano doble aquí. Quería testificarle. Que la hermana de Vaninita. Que se bautizó el sábado, hermano. El sábado. El sábado se bautizó. Y usted sabe que el río allá. Es muy poco. Muy. Bajito. Bueno, los hermanos. Allá. Hermano. Y cuando la están bautizando. El río creció. Cuando los hermanos ven. Que la chancleta viene. Porque el río creció. Y se trajo la chancleta. Y todo. Dijeron. Hermano. Salgámonos de aquí. Se salieron. Y el río bajó. Se la vi. Nada más para que la bautizara. ¿Qué les parece? El anhelo y el deseo. De bajar a las aguas. Y el que tenga aquí. Deseo de bajar a las aguas. Pues prepárese. En el nombre de Jesucristo. Para que baje a las aguas. En el nombre del Señor. Así que recuérdense de la hermana. Marilu. En esta. En esta noche. Vamos a recoger la ofrenda. Ah. Dos ofrendas. Dos ofrendas. Esta es la ofrenda normal. Y la ofrenda después. Con la hermana Marilu. Sí. Y hermano Francisco Le. Que Dios le bendiga. Oración. Oración por la hermana María. Para que Dios le ayude. En un propósito en el hogar. Y por el hijo de Elías Valdivieso. Por sanidad. Saludos a la transmisión. La hermana Mireia Navarro. Morena Arismendi. Luzmila Bejarano. Ledy Godoy. Brando Jiménez. Miriam Rosa. Hermana Jacqueline. La hermana Fabiola. Hermana Nelly Pérez. Hermana José Castro de México. Y saludos al hermano Rafael Andrés de México. Y saludos a la hermana Rosana Davis. Demos gracias al Señor y de su rostro. Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Damos gloria y honra y alabanza. En esta hora le damos esta oración por estas necesidades. Para que en el nombre del Señor Jesucristo. Usted se compadezca. Y supla cada necesidad. En el nombre bendito y santo de nuestro Redentor y Señor Jesucristo. Amén y Amén. 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 de tu presencia quiero volar y permanecer el tiempo que sea necesario hasta que te formes tú en mí cerca de tu presencia cerca de tu presencia quiero vivir cerca de tu presencia quiero morar y permanecer el tiempo que sea necesario hasta que te formes tú en mí y esta casa sea llena de tu gloria y esta casa sea llena de tu gloria 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 y esta casa sea llena de tu gloria sea llena de tu gloria